Desde el 1 de enero de manera permanente y como parte de la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y para evitar que compañías en telefonía móvil y fijos cobren la llamada a larga distancia, la Procuraduría Federal del Consumidor ha instalado un módulo para atender y recibir las denuncias de los consumidores ante un cobro indebido. En entrevista con el delegado de la Profeco en Oaxaca, Paulo Tapia Palacios, aseguró que desde el 1 de enero se dejarán de cobrar las llamadas a larga distancia y desde ahora se cobrarán como llamadas locales, por tanto, las y los consumidores en todo el país se ahorrarán alrededor de 20 mil millones de pesos al año. Estaremos muy al pendiente de que por ningún motivo se le cobre al consumidor alguna llamada como de larga distancia cuando ya todas deben ser catalogadas como llamadas locales. Está listo el módulo para atender cualquier queja del consumidor por algún cobro indebido y de manera inmediata atenderlos y resarcir sus derechos. Detalló que todas las quejas en materia de telecomunicaciones serán atendidas en dicho módulo y la respuesta será de manera inmediata. Para interponer una denuncia se puede acudir físicamente a las oficinas de la Profeco, ubicadas en la colonia Reforma, con constancia en mano del cobro indebido. Sí, son precisamente Telcel, Yusacel y Nextel. Esas tres son las que tienen más denuncias aquí en Oaxaca y en general a nivel país. Está la Comisión Federal de Electricidad, que es quien encabeza las quejas por servicios deficientes, por cobros en algunos casos que no están justificados. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.